A finales de los noventas, había un género musical que era del gusto de las masas juveniles a nivel mundial. En New Metal, entre sus máximos exponentes, se encontraban Korn, Limp Bizkit, Linkin Park y Papa Roach. En el ámbito nacional, hubo una agrupación que destacó y no solo se convirtió en el referente mexicano, sino en pieza medular en toda Latinoamérica. Hablamos de la banda de Resorte, quienes regresan a la escena con nuevas canciones y una presentación en Guadalajara el 11 de abril en el C3 Rooftop. La agrupación ha lanzado una serie de canciones que serán parte de su nuevo disco, República Zombie, que verá luz en el transcurso de este año. Detalla a Juan Chávez, fundador de la banda, vocalista y uno de sus bajistas. Estamos regresando a Guanatos, para nosotros es un lugar muy importante en nuestra carrera, en nuestro tiempo. Tengo recuerdos muy importantes que han sido fundamentales en diferentes momentos. O sea, te puedo decir, de haber ido a tocar al Roxy varias veces, o haber tocado en Expo Tattoo, haber tocado con Korn en Calle 2, fue increíble, ¿sabes? Y muchas otras más que la verdad que han sido muy relevantes. Y como dices, estamos en un momento muy especial, justo, y señalas de la República de Ciego hasta la República Zombie. Y que claramente es una suerte de vínculo que ha creado en este lugar también de como hablas y dices es, creo que nos hemos generado con el tiempo un lugar de respeto con la banda. Estamos muy agradecidos de este reconocimiento. República Zombie marca una nueva etapa de la banda, pues son canciones que crearon a lo largo de mucho tiempo y que presenta una nueva alineación que dotan a la banda de un sonido más robusto, pesado, pero también nuevos elementos. Además de Juan y Gabriel, que es soprozman, a la banda se han unido el jalisense José Macario en la guitarra y como productor, André Pulverín en la voz y Chopper en la otra guitarra. José lo que hace es componer pensando en resorte sin dejar de ser él. Y él es un chico mucho más joven que además vive en la actualidad y está fresco permanentemente. Entonces cuando idea riffs con el talento que tiene y es, construye cosas que no están peleando con algo que haríamos y hace cosas que puedan ver también que ver con el hip hop y cómo se mezcla con el metal, ¿sabes? Es con una naturalidad que cuando yo me pongo a escribir sobre ese tipo de cosas o eso y yo empezamos a meter líneas, nos es muy fácil y además te diría más, sucede rapidísimo, es mágico. La grabación del álbum fue de forma independiente y completamente diferente a lo que la banda había hecho. A nivel creativo y grabación se realizó en solo tres fines de semana en diferentes Airbeams que rentaban y acondicionaban en estudios de grabación, a diferencia de su segundo álbum, XL, que lo grabaron en siete meses. En 2020 falleció Gustavo Limongi, conocido como Tabo, era guitarrista y fundador de la banda y su legado será recordado en este disco. Hay varios momentos de Tabo en el disco, ¿sabes? Ya los vas a ver. Hay una canción que se llama Si hoy me voy, que es una rola, me parece que es una gran rola, ¿sabes? No toda habla de él, pero tiene un momento de él muy importante, estoy seguro, además le gustaría mucho. Pero hay momentos en el disco, ¿sabes? Tiene una introducción que de hecho la vas a escuchar ahora en Guadalajara, que tienes que estar ahí el jueves, que es con la que abre el show y es una intro que hicimos que es muy en una onda de hip hop que tiene que ver. Y para mí tiene influencia de todo lo que escucho y con las cosas además que me llaman la atención desde ese lugar. Pero hablo un poco de la secuencia de lo que ha pasado en Resortes, ¿sabes? Dónde empezó y dónde estamos hoy. Entonces hablo de muchos momentos con él en el tiempo y nos lleva al momento de hoy. Entonces yo creo que Tabo estaría feliz de tener este disco además. UDG TV, Canal 44, Héctor Navarro.